Nosotros todos los años tratamos de preparar una gran variedad de bomboneras, sobre todo, que es lo que más buscan, y de tener, de cubrir todos los precios, desde algo accesible a algo más arreglado y más caro. Bueno, este año también hicimos lo mismo, ayer notamos que se acercó mucha gente, que también eran las mesitas, ya estaban reunidos para compartir por el Día del Amigo, pero la lluvia de hoy hizo cambiar un poco los planes, así que para esta tarde esperamos mucha gente. Bien, seguramente algún café habrán compartido en la mañana, se prestaba como para ellos, ¿no? Eso sí, pero no salieron tanto a comprar regalos, pienso que por el tiempo, pero compartir sí en las mesitas, sí.